Se estuvieron escondiendo en alguna parte de Colombia. Fueron desterrados de su casa en el sector del Santa Fe. Regresaron en la madrugada. Y quiero que ustedes, por favor, escuchen el drama por el que han tenido que pasar por culpa de los delincuentes que se tomaron este barrio en el centro de Bogotá. 18 meses después del destierro. Acabaron con la vida de nosotros, nos pusieron a dormir. Como hemos dicho, fue bendito ese millón por la gente que nos ayudan, pero nos pusieron a dormir en la calle. A esta familia, las bandas criminales que operan en el barrio Santa Fe, les robaron su casa, su vida y su tranquilidad. Ese día que nos sacaron de plástico porque llegaron a las 10 de la noche, un grupo como de 12 personas, entre venezolanos y colombianos. Y pidiendo que, o sea, tocaron la puerta y ya entraron, ya comenzaron a ultrajar la gente, al hijo mío iba a dar la empata, nos subieron a una pieza, nos metieron a la pieza, nos dijeron que cuáles eran las llaves de la casa, nosotros ya habíamos perdido. Esta madrugada y después de estar escondidos 18 meses en algún lugar de Colombia, regresaron a Bogotá para tratar de recuperar lo que les pertenece. Tenemos que seguir escondidos, sí, normal, así como lo vamos, porque donde uno de cara nos sacan, eso tenganlo en plena el grupo, que lo sacan uno de una bolsa como han sacado más de uno. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Recuerdan cómo ese 6 de abril del año pasado, los criminales llegaron armados hasta con fusiles a su casa. En medio de insultos y de golpes, se apoderaron de su bien más preciado, su propio hogar. Nosotros salimos con lo más con lo que andábamos, toda la ropa y todo lo que quedó ahí, el tallercito que yo trabajaba para Montserrat, artesanías, todo eso se perdió, todo eso se lo llevaron ellos. ¿Se quedaron con ellos? Sí, todo eso se quedaron ellos con ellos. ¿Ustedes salieron con qué, con la ropa que llevaban? Fue una noche de horror, donde duraron secuestrados más de 12 horas. Quedaron así en la calle, desterrados por la delincuencia que se apoderó del centro de Bogotá. Solamente esa fue la casa que nos han quitado, sino muchas casas ahí. Ellos se han apoderado de demasiadas casas. En su casa, donde aún viven los venezolanos que los sacaron, realizaron hace pocos días un allanamiento. Dicen ellos que la policía capturó, a parte de esa organización criminal. Que nos colaboren, que miren cómo estamos, que se metan en los zapatos de los colombianos. Nosotros somos colombianos. Ellos deben de apoyar a la gente de aquí. Debido a los delitos que cometieron en esa casa, esta entró en un proceso de extinción de dominio. Por eso se arriesgaron esta madrugada y en medio de la oscuridad están buscando la ayuda. Ahora mismo seguirán escondidos, pero esta vez muy cerca a la capital del país, confiando en Dios que esas bandas criminales no los encuentren, mientras que tratan de recuperar lo que les pertenece. ¡Gracias! ¡Gracias!